Bueno Rafa, ¿cuánto significa para vos este gol? La verdad que es importantísimo, importantísimo. Primero para sumar de a tres con el equipo y después para mí, la verdad que me ayuda a seguir entrenando con más ganas y a seguir peleando para poder ganarme un lugar en el once. Yo sé que hoy no estoy al 100%, así que bueno, me toca entrar desde el banco y tratar de ayudar como lo hice siempre al equipo. Bueno, decías, venís de un año complicado y este gol le ayuda para la confianza para vos y también para contagiar a lo más chico más que todo porque es un equipo joven. Sí, sí, la verdad que sí. A mí me ayuda muchísimo para seguir trabajando, para seguir entrando con la misma confianza y tratar de que los chicos que hoy les toca dar la cara en el club por las expulsiones que tuvimos en el último torneo, la verdad que fueron muchas y bueno, hoy hay muchísimos chicos trabajando a la par nuestra y la verdad que eso lo va a ayudar muchísimo a ellos también. ¿Va a dar pelea la última pregunta que te hagas? Sí, nosotros sí, desde el primer partido. La verdad que dejamos muchos puntos en el camino y bueno, hoy sabemos que estamos un poco lejos, pero bueno, esto es fútbol y en cualquier momento el que va primero se puede caer, puede dejar puntos en el camino y bueno, nosotros tenemos que seguir sumando de a tres para poder primero buscar el primer objetivo y bueno, segundo porque hay un petit torneo. ¿La dedicatoria en el gol? La dedicatoria para siempre, para mi familia, que son los que me apoyan siempre y bueno, para mis hijos, para mi papá, que no está pasando un buen momento de salud. Me ha gustado que estés sentado en la tribuna como lo hizo siempre, pero bueno, hoy está en mi casa y bueno, le quiero dedicar el gol a él. Gracias. Gracias.